Más orgulloso Nada güey, nada Nada güey, no crees nada con los pescados con las pulsiguevos, nada güey Nada güey nada güey Máuro culiao con el chodo madre Máuro culiao después de ver hasta leche No crees nada, no crees nada Cuancho tu madre culiao Que hinchas la pareja para que vayas a hacer güey Yo parezco de pelado Máuro culiao Yo parezco de pelado ¡Chúper escroto pelado! ¡Ay, güey! ¡Chúper escroto pelado! ¡Cacaste, porroto! ¡Ahora te tiraste de la paja! ¡Ahora te tiraste! ¡Era otro film de ese! ¡Ahí está, del acuario! ¡Conchito, güey! ¡Cacaste, cacaste con escafandra! ¡Chúper, el hoyo pelado! ¡Ay, cagado, güey! ¡Se va a hallar! ¡Cacaste, güey! ¡Nah, güey! ¡Nah!